Radio Natividad, 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 Proclamando la Buena Nueva, Proclamando la Buena Nueva 0-4-24-7-0-4-14-30 es nuestra línea telefónica o también el 0-7-6-3-4-3-16-6-2 Les recuerdo por aquí que mañana en Radio Natividad y en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén estaremos con la meditación del Santo Rosario también orando por nuestros enfermos y pidiendo también por la paz mundial de manera especial por el cese de la guerra en Ucrania y Rusia y también por el bien de nuestro pueblo La jornada de oración comienza mañana a las 12 del mediodía con la meditación del rezo del Santo Rosario en todos sus misterios, contemplando también la vida, la muerte, la pasión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y finaliza a las 6 de la tarde, 7 y 30 de la noche, en conmemoración también de Nuestra Señora de Lourdes estaremos celebrando la Santa Eucaristía aquí en Radio Natividad 10 y 41 de la mañana nos vamos como Señor Moronta porque nos trae en su serie Catequética Servidor y Testigo todavía con la meditación del libro del Apocalipsis y todos los símbolos que trae a continuación escuchemos el mensaje para hoy viernes 10 de febrero En el día también de su cumpleaños, Monseñor Moronta, Servidor y Testigo ¿Qué significa la Gran Babilonia de la cual nos habla el capítulo 18 del libro del Apocalipsis? Generalmente algunos autores han comparado con Roma otros con aquella Babilonia donde estuvieron secuestrados en el exilio los deportados de Israel pero también la Gran Babilonia es el producto de la Torre de Babel la confusión que generó pues el egoísmo, la pretensión de superioridad del ser humano y por eso cuando se habla aquí de la caída de la Gran Babilonia es sencillamente la caída, la derrota de todo lo que significa el poder del anticristo el poder del demonio, el poder del dragón, el poder de la prostituta ¿Qué ofrece el Cordero? El Monte Sion y la Nueva Jerusalén de la cual se hará mención en los últimos capítulos del libro del Apocalipsis Algunos lamentablemente dicen que la Iglesia es la Gran Babilonia y la Gran Prostituta porque sencillamente con un fundamentalismo nada basado en términos bíblicos quieren destruir la obra también de la Iglesia que es aquella mujer que engendró y que sigue engendrando los seguidores del Cordero Babilonia, Prostitución, Dragón hablan de muerte Nueva Jerusalén, Monte Sion, Iglesia habla de qué? de salvación es algo que nos enseña el Apocalipsis el Apocalipsis no nos habla de destrucción sino de victoria de la salvación si se destruye el mal, se destruye el pecado pero no es el libro para hablar desastrosamente del fin del mundo sino todo lo contrario del fin del mundo si habla pero en términos muy positivos y no en términos de guerra o de destrucción por eso al final del Apocalipsis se le pide al Cordero de Dios que siga llegando ven Señor Jesús a la vida no solamente de la Iglesia sino de toda la humanidad Sí señor, el libro del Apocalipsis un libro de victoria, no de desastre tanto sino de victoria 10 y 44 de la mañana vamos a saludar a quienes nos escriben al 0424 704 1430 por aquí está reportando Sintonía Zuleima allí en la fría y también Corito nos piden la siguiente canción si le podemos complacer a Abraham creo que es la canción de que dice llévame donde los hombres porque nos piden simplemente pero esa canción no es, ¿cuál será? la del alma misionera yo creo que es alma misionera que nos piden por aquí nos solicitan al 0424 704 1430 por aquí también nuestro hermano Honorio desde San Juan de Colón reportando Sintonía con el programa que nos trae felicidad, paz y alegría a nuestros hogares a través de la Santa Palabra de Dios oración por la señora Fidelina de Prisco quien fue intervenida quirúrgicamente intervención delicada en el Hospital Militar en San Cristóbal vamos al Corozo porque desde allá nos reportan Sintonía también en recuperación operatoria al dial de Radio Natividad nos están diciendo por aquí bueno, gracias por reportar su sintonía buenos días Padre Yepes bendícenos Dios le bendiga les haga santos también les permita contemplar su rostro bendiga y acompañe todos sus proyectos bueno, desde el Corozo también nos reportan su sintonía 10 y 46 de la mañana nos vamos con este tema musical ojalá que sea la canción que estaban pidiendo al 0424 704 1430 les permita